Querido Mario, si bien la vida no me sonríe, por lo menos tampoco me escupe, así que mantengo la moral que nunca tuve tan alta como se pueda. Además, esta mala época me vino bien para ordenar un poco mi vida, ¿sabés? Te cuento, ahora los perros comen lunes, miércoles y viernes, yo como martes, jueves y sábado, y los domingos no come nadie, y nos preparamos para encarar la nueva semana con optimismo y hambre. Por suerte hay buenos amigos que siempre me tienen en cuenta, ¿sabés? Hola. Hola, ¿Tuki? Sí, ¿quién es? Roberto, ¿qué haces? Decime una cosa, ¿vos todavía estás buscando trabajo? No, ahora estoy tratando de enseñarles francés al helecho, boludo, claro que busco trabajo, ¿por qué? Por ahí tengo algo para vos, che. Es una agencia de remise, tenés que hablar con Alicia, la encargada, vos sabés manejar, ¿no? Sí, ¿necesitan un chofer? No, es para limpiar los baños, pero sabiendo manejar, te podés poder progresar, un día alguien se enferma, matan a uno en un asalto, ¿viste? Tenés razón, mientras se pueda progresar, ¿dónde es? Menos mal que no tuve que caminar hasta el tigre como la semana pasada, esta vez quedaba en Adrogué. Tres, cuatro, cinco, seis. Para no aburrirme, mientras caminaba, fui contando las cuadras. Setenta y dos, setenta y tres, setenta y cuatro. ¿Setenta y cuatro o sesenta y cuatro? Puta, me perdí. ¿Qué hago? Vuelvo y empiezo a contar otra vez. Cuando llegué a trescientas doce, me aburrí de contar también. El dueño de los remises no estaba, pero Alicia, la encargada, me conocía. Tuki, vos sos Tuki, ¿no? Sí, pero no veo el motivo de tu alegría. Ah, es que siempre te quise conocer, desde hace años me haces reír tanto, Tuki. Bueno, muchas gracias. ¿Estás drogado, Tuki? Digo, como borracho no estás y me contaron que vos cuando no estás borracho estás drogado. Espero que me estés haciendo una joda, vos te creés todo lo que dicen. Si lo dicen, por algo será. Hablante de lo que dicen, decime, Tuki, ese pergolini, ¿qué tal es? No sé, yo siempre digo que a Mario hay que conocerlo mucho para quererlo un poco, pero tendría que conocerlo vos y formarte tu propia opinión, qué sé yo, no me gusta hablar de la gente que no está. Ah, sí que es medio garca. No, 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 yo no dije que fuera garca. Tampoco dijiste que fuera bueno. Sí, ¿vieron? Yo tenía razón, pergolini es un cagador, me dice a Katuki. No, pará, que me vas a meter en un problema. Sí, sí, ¿vos qué vas a decir? Ahora decime que de la puente no es gay. No, el bordo está casado, es padre. Ah, claro, como si fuera el primer puto con hijos. Si se le nota que anda con guano. ¿Vos no viste cómo se saludan? ¿Pero por dónde sacás todas esas cosas? Yo me entero de todo, porque uno de los choferes tiene un primo que sale con una mina que es compañera de Gadman en Alcohólicos Anónimos. No, vos estás loca, Marcelo es Narcohólicos Anónimos, Marcelo es el tipo más sano que conozco. Aparte yo vine por otro tema, estoy buscando trabajo. ¿No tenés trabajo? Vos, parece mentira, che, un tipo con talento. ¿Y ahora qué haces? Nada, ya te dije, busco trabajo, estoy arruinado. Pero Tuki, ¿cómo puede ser? ¿Tenés hambre? ¿Querés comer algo? Y bueno, una hamburguesa. Te digo de corazón, Tuki, yo sé que no nos conocemos, pero contá conmigo para lo que necesites. Cualquier mano que te pueda dar, cualquier ayuda. Mirá, casualmente yo venía de parte de Roberto, me dijo que acá necesitaban gente. Ah, vos sos el de los baños. Che, miren quién viene muerto de hambre a pedir la escupidera. Qué orgullo que nos limpia los cagaderos, Tuki. Ningún trabajo de nigra, decía mi papá que desfilaba ropa interior femenina. ¿Qué más puede uno hacer, Mario? Como dice la Biblia en Job 1020, ¿no son bien poca cosa los días de mi existencia? Che, ese pasaje me hizo pensar la Biblia lo habrá escrito Mauro Viale. Y encima no sé de dónde la gente saca esas ideas raras. Pero ojo, Tuki, no te pongas a vender merca que me pudrice el negocio. No, querida, yo no me dedico a eso. Si vendiera falopa estaría lleno de guitos, sería cenador, o las dos cosas. Aparte, mientras limpio los baños, vender merca, ¿a quién? ¿A los oretes? No hables así de los choferes. ¡Uh! ¡Tuki, el de los chistes de la televisión! Mirá, hasta los muchachos te conocen. Acá te vemos todos los días, loco. Tomá, tomá, ¿me firmás un autógrafo para la sobrina del portero de mi hermana? Ponle algo bien copado, loco. Poncate chiste, vos que sos gracioso, che. Hacete un viaje, vos que sos remisero. Qué mala onda, ¿de qué te lo das, loco? De nada, pero no ando contando chiste, ando buscando laburo. Ya arrancamos mal. Yo te doy el laburo a vos, pero si te empezás a negar a entretener a los muchachos por 20 pesos a la semana, consigo arquitectos que no solo lavan a los senadores, sino que les ponen plantitas. ¿20 pesos por semana? ¿Y cuánto querés ganar? Esto no es Canal 11. Me imaginé, en Canal 11 no pagan tanto. Por eso al final no arreglé. Una lástima, porque sigo sin trabajo y encima Roberto se enojó. No solo porque la agencia de remises es de él. Dice que soy un pretencioso, que a ver cuando le pago lo que le debo, que él quiere abrir otra agencia. Bueno, así están las cosas. Si la próxima vez que vaya a Cuatro Cabezas me dejan entrar, te cuento personalmente todo lo que va pasando y listo. Tuyo, del culo para adelante, Tuki.